Piso 24 Mientras ella finge leer una revista extranjera Me gusta mirar sus piernas enfundadas en medias de seda Sin amor, no creo en el amor Sin amor, no creo en el amor Todos tienen un tiempo salvaje Alguna vez ojos eléctricos Todo eso ya no parece importarme Pienso que el tiempo finalmente endurece Sin amor Sin amor No creo en el amor Sin amor No creo en el amor Sin amor No creo en el 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 amor Sin amor